¿Qué es CREATIC? CREATIC es el acrónimo que simboliza Cauca Región de Emprendimiento Avanzado en TIC. Nosotros creemos que a partir del fortalecimiento de la industria TI se pueden generar mejores condiciones de desarrollo en la región. El propósito fundamental de esto es fortalecerlos, acompañarlos y fruto de ello es que se crean y se estructuran este tipo de iniciativas. NegociATIC para nosotros es una gran estrategia con la cual nosotros acercamos la oferta y la demanda. Y lo que buscamos esencialmente es ponerlos a conversar. Lo que estamos buscando es que todas estas empresas puedan concretar a partir de este relacionamiento sus productos, que sus productos se puedan posicionar en el mercado y que cada día más y más emprendedores puedan encontrar en el desarrollo de tecnologías un emprendimiento para poder solucionar toda su situación de vida. Estar aquí en NegociATIC en Bogotá ha sido una oportunidad que se ha venido dando gracias al apoyo de la corporación Cluster CREATIC, el apoyo del MINTIC, que nos ha permitido poder tener un crecimiento y una visibilización importante en el mercado. Parte de ese proceso que se ha venido llevando poco a poco es este evento precisamente. Al Ministerio de las TIC, que es el aliado natural del Cluster, es con quien desarrollamos todas nuestras iniciativas. El programa de fortalecimiento de la industria TI, FITI, para nosotros ha sido un aliado fundamental porque cree en estas iniciativas y porque cree, al igual que nosotros, que con el emprendimiento se puede dinamizar la industria TI.